¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Namira López! ¡Azuntos los ciudadanos a otro! ¡Huu! 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 ¡Qué buen chichur! ¡Huu! ¡Me a los 보�ideros! ¡Azuntos los ciudadanos a otro! ¡Azuntos los ciudadanos! ¡Coripos los ciudadanos! ¡Azuntos los ciudadanos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con un asiento, muchachos. Con esta energía que le sienta el apoyo, muchachos, un buen partido que está ahí. Quiero que no se vea con un asiento. A todos los cielos, con su centro. Próxima carrera. Próxima carrera. Próxima carrera. Próxima carrera. Próxima carrera. Próxima carrera.